La demanda de servicios cloud en nuestro país es cada vez mayor, de ahí la alianza de Oracle con Telefónica, que aloja en sus infraestructuras la nueva región cloud que hoy inauguramos y que está llevando soluciones cloud al mercado de la mano de Oracle. Una región diseñada para proporcionar a los clientes españoles, tanto del sector público como del privado, un amplio porfolio de servicios en la nube. Sobre ese acuerdo de colaboración van a conversar ahora el director general de Oracle España, Albert Triola, a quien voy a volver a dar la bienvenida, y María Jesús Almazor, CEO de la división de ciberseguridad y cloud de Telefónica Tech. Albert. Hola de nuevo son Soles y bienvenida María Jesús. Por fin, por fin ha llegado ese momento que llevamos tanto tiempo esperando y la verdad es que desde que empezamos las primeras conversaciones no nos podemos sentir más orgullosos de estar con vosotros en este camino. Pues sí, vengo con muchísima ilusión de que ya empieza esto de verdad, es verdad que llevábamos mucho tiempo, pero ahora ya es el día D y la verdad es que vengo con una ilusión enorme de esta alianza. La verdad es que yo desde el primer momento he comentado lo importante que era para nosotros el buscar el partner socio tecnológico en el que lanzar nuestra primera región cloud en España y lógicamente decidimos trabajar con Telefónica, pero ¿qué supone para Telefónica que hoy estemos lanzando esta región cloud? Yo primero déjame felicitaros por la decisión, porque yo creo que es muy importante la decisión que habéis tomado, pero también muy acertada, ¿no? Y para nosotros, sobre todo, el del que nuestros partners, nuestros mejores partners, y vosotros sois uno de ellos, pues decidáis estar en nuestras infraestructuras es clave, ¿no? Nos permite brindar una oferta mucho más transversal de servicios TI a nuestros clientes y al final es un beneficio muy, muy importante para nuestros clientes, por lo que para mí la verdad es que es un hecho clave el día de hoy, ¿no? Y luego yo, pensando un poco en la relación, ¿no? La relación de Oracle con Telefónica, es verdad que es una relación de muchísimos años, esto significa que somos los dos mayores, ¿no? Pero sobre todo es una relación sólida, es muy consolidada entre nosotros, ¿no? Pero que además la hemos transformado en el tiempo, según la demanda de nuestros clientes, según las necesidades de nuestras compañías, y a día de hoy es una relación muy diferente de la que era, ¿no? Yo pensando, pues empezamos con vendiendo licencias, ¿no? Tanto de aplicaciones como de software como de hardware, así empezamos, seguimos con comercialización de servicios cloud, hace muy poquito, tampoco hace tanto de eso, ¿no? Y ahora ya, bueno, pues dando un paso más con las infraestructuras PAS, yo creo que con servicios más gestionados y profesionales, ¿no? Creo que, como decía antes, es una transformación de lo que tienen que hacer las compañías, es ir adaptándose a las necesidades de los clientes, a las demandas del mercado, y esta relación lo ha ido lo ha ido demostrando, ¿no? A partir de aquí, bueno, pues vamos a vamos a ir más allá con soluciones mucho mejores para nuestros clientes, con unas capacidades para abordar el mercado mayores, porque al final ambos tenemos capacidades muy importantes, y yo creo que es una relación y una propuesta y una oferta diferencial para los clientes, tanto los vuestros como para los nuestros, ¿no? Y para nosotros es un pasito más en nuestro principal objetivo y nuestra gran estrategia que es ser el mayor hub de tecnología de Europa, ¿no? Y no tener ahí Aurocler hubiera sido un verdadero problema para nosotros. Claro, estoy de acuerdo. Pero como Telefónica Tech, ¿qué supone el incorporar los servicios cloud de la nube de Oracle en el conjunto de vuestro porfolio? No, para Telefónica Tech, la estrategia de Oracle de multihíbrida, ¿no? Y multicloud, ¿no? Es, va muy bien con la nuestra, ¿no? Es, bueno, casa perfectamente. Y este es un ejemplo de ello, ¿no? Al final es proporcionar a todos nuestros clientes B2B, pues una oferta mucho más completa, con la mejor tecnología, que es Oracle, ¿no? Con la arquitectura basada en Telefónica y gestionada, pues de manera común por ambas compañías, ¿no? Al final, una menor latencia, es un beneficio importantísimo para nuestros clientes, está claro. El tener los datos dentro del país, pues proporciona, va a proporcionar soluciones que antes no podíamos proporcionar y que además eran demandadas por nuestros clientes. Y al final también tener un rendimiento mucho más elevado para cierto tipo de datos que son críticos para las compañías, para nosotros completa de una manera definitiva el porfolio que tiene Telefónica Tech para aproximación a los clientes, ¿no? Al final, si tú te das cuenta, pues ves que necesitas proporcionar a los clientes lo que te están demandando. Y hay cierto tipo de tecnologías que tienen que estar sí o sí con Telefónica Tech, ¿no? Nosotros creemos que tenemos que ser ese hub que te he dicho, ¿no? De tecnología donde están incorporadas las mejores, las que los clientes más demandan y luego, pues evidentemente, basadas en nuestros servicios y en nuestra manera de aproximación al mercado y al cliente, ¿no? ¿Qué nos hemos marcado? Porque yo creo que somos ambiciosos ambos, ¿no? Pues ese crecimiento a doble dígito en ese negocio común que tenemos que cumplir a partir de ahora. Hasta ahora no habíamos empezado ese día D, pero ya hemos empezado y lo tenemos que cumplir. Sin duda. Y la verdad es que nos sentimos confortables trabajando con vosotros. María Jesús, mil gracias por tu rato, por tus palabras y seguro que tendremos aquí oportunidades para realizar más celebraciones en los próximos meses. Muchas gracias por tu tiempo. A por el doble dígito. A por el doble dígito.